Yo quiero vivir, yo quiero vivir, para disfrutar los días que Dios preparó para mí. Aún no he nacido, pero ya estoy aquí, en el libro de Dios está escrito de mí, mi rostro, mi cabello, hasta mi forma de ser. Todo mi cuerpo entretejido por él, desde el momento que sus ojos vieron mi embrión, hasta el primer latido de mi corazón. No sé si tú entiendes esa gran emoción, pues tú estuviste allí en la misma posición. A ti sí que te dieron esa oportunidad, de nacer, de vivir, de acertar y de errar. Piensa muy bien la decisión que vas a tomar, aún estás a tiempo de recapacitar. Mamá. Yo quiero vivir, yo quiero vivir, para disfrutar los días que Dios preparó para mí. Yo quiero vivir, yo quiero vivir, para disfrutar los días que Dios preparó para mí. No lo hagas, porque yo quiero vivir, hay tanto por conocer, un mundo por descubrir. Quizás no en tus planes, pero cielos de Dios, no me arrebates los días que Él me concedió. Tú no eres Dios quien te dijo esa mentira, no tomes la decisión de acabar con mi vida. Si tan solo un momento me pudieras oír, tan solo te diría. Yo quiero vivir, yo quiero vivir, yo quiero vivir, para disfrutar los días que Dios preparó para mí. Desde antes de la fundación de mí, yo quiero vivir, estoy en los planes de Dios. Para disfrutar los días que Dios preparó para mí. Yo quiero vivir, yo quiero vivir, yo quiero vivir. Yo quiero vivir, yo quiero vivir, yo quiero vivir. Christ Kids, in Christ, no callamos. Antes de que un solo día pasara, estaba escrito en tu libro, cada parte de mi cuerpo. Y la razón por la cual nací en este tiempo, yo estaba en tus planes mucho antes de mi nacimiento. Antes de que un solo día pasara, me entretejías en el vientre de mi madre. Con tanto amor, tú formaste cada detalle. Tus ojos vieron mi embrión desde el primer instante. Maravillado estoy de ti, maravillado estoy de ti, maravillado estoy de ti. Y de tu obra en mi, antes de que un solo día pasara. Estaba escrito en tu libro, cada parte de mi cuerpo. Cada parte de mi cuerpo, y la razón por la cual nací en este tiempo. Yo estaba en tu libro, yo estaba en tu libro, yo estaba en tus planes mucho antes de mi nacimiento. Antes de que un solo día pasara. Me entretejías en el vientre de mi madre. Con tanto amor, tú formaste cada detalle. Tus ojos vieron mi embrión desde el primer instante. Maravillado estoy de ti, y de tu obra en mi. Maravillado estoy de ti, y de tu obra en mi, en mi. Maravillado estoy de ti, antes de que un solo día pasara. Maravillado estoy de ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Me sustentas desde el vientre, de las entrañas de mi madre me sacaste. Para ti es mi alabanza, y yo no puedo dejar de alabarte. Para ti, solo para ti, por siempre mi alabanza será. Muchos sea sobra, porque tú eres mi refugio y mi fortaleza. Llenaste mi boca de tu alabanza, declaro tu gloria todo el día. Para ti, solo para ti, por siempre mi alabanza será. Solo para ti, por siempre mi alabanza será. Solo para ti, solo para ti. Me sustentas desde el vientre. Me sustentas desde el vientre, de las entrañas de mi madre me sacaste. Para ti es mi alabanza, y yo no puedo dejar de alabarte. Para ti, solo para ti, por siempre mi alabanza será. Muchos se asombran, porque tú eres mi refugio y mi fortaleza. Llenaste mi boca de tu alabanza, declaro tu gloria todo el día. Para ti, solo para ti, por siempre mi alabanza será. Solo para ti, solo para ti, para ti, por siempre mi alabanza será. Para ti, solo para ti, por siempre mi alabanza será. Para ti, solo para ti, por siempre mi alabanza será. Señor, para ti, Señor, para ti, Señor, para ti, Señor. En los asuntos de mi Padre celestial, me es necesario estar. Para cumplir a cabalidad mi misión en este mundo haciendo su voluntad. Así como Jesús crecía, en estatura, gracia y sabiduría. Así yo quiero crecer, entendiendo el propósito de Dios en mí. Aún desde antes de nacer. En los asuntos de mi Padre celestial, me es necesario estar. Para cumplir a cabalidad mi misión en este mundo haciendo su voluntad. Así como Jesús crecía, en estatura, gracia y sabiduría. Así yo quiero crecer, entendiendo el propósito de Dios en mí. Aún desde antes de antes de nacer. Así como Jesús crecía, en estatura, gracia y sabiduría. Así como Jesús crecía, en estatura, gracia y sabiduría. Así como Jesús crecía, en estatura, gracia y sabiduría. Así yo quiero crecer, entendiendo el propósito de Dios en mí. Así como Jesús crecía, en estatura, gracia y sabiduría. En los asuntos de mi Padre Celestial Me es necesario estar Para cumplir a cabalidad Mi misión en este mundo haciendo su voluntad Así como Jesús crecía En esta pura gracia y sabiduría Así yo quiero crecer Entendiendo el propósito de Dios en mí Así como Jesús crecía En esta pura gracia y sabiduría Así yo quiero crecer Entendiendo el propósito de Dios en mí A un vez de antes de nacer A un vez de antes de nacer A un vez de antes de nacer A un vez de antes de nacer